Sí, también, cuando yo tenía la plantilla alemana, no yo me salvaba de una manera Lo tenía en básico, ¿cierto? Siempre es en básico, creo Sí, es lo mejor No, se le pasa Sí, lo he cambiado No te creo ¿Viste? Si de repente tapa unas buenas, pero ahí nomás queda Más encima no tiene ni fuerza, mira Le pegué a todo A todo A todo gas Va a dar en la cabeza Uh, lesioné No Se lesioné el loco Se lesioné el Iñaki El Iñaki William Se lesionó el pibe Ya, vamos a cambiarlo Vamos, ahí Let's Let's El sign máximo El sign máximo de estarle bueno ¿Qué posición es? Ebi Sí Corre a 91 si no me equivoco Pero... ¿Qué? No tengo ni idea Oye, Magic En un sobre me tocó... El... A ver, ¿dónde veo el nombre completo? Roberto ¿Qué me da idea? 81 Ah, vos tenés que celebrar los 286 ahí pa'lante Ah, esto se niña, no tengo ni uno Tengo 83 Tengo 83 Ahí, bueno, sale uno ahí, ahí vais a caer Ahí va, ahí va, ahí va, a caer No se ve, pero... No se ve, pero... No se ve, pero... No se ve, pero... No se ve... No se ve... ¿Qué pasó? Nooo, mira, bonito esa jugada ¿Te imaginas al Marcelo, la primera caminante, Cristiano o Messi? ¿Te imaginas ahí? Eso sería demasiado cierto Yo te amato con el que... Me mataría Me robaría la play, se robaría mi cuenta Quería venderlo Te... te quito la mía Jejeje No te creo No, ya, ya no puedo contra el Magic ¡Pero! Ahí está, de nuevo con la pelota Te fue a costar ¡Calla! Oye, que embotés, me emboté en ahí ¡Miltrando bien el balón por ahí! ¡Buena pelota tiene el espudo y buenas intenciones que termina el tiro! Ni siquiera le salió la esta Jejeje ¡Uy, qué macho! Es pues, el rebote y... Un rebote desgraciado Estos rebotan hasta la final del juego ¡Ey, Magic! Me da rabia, me da rabia cuando me pasa eso en el... en el lane loco ¡Mmm! Te mire el rebote, man Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ¡Magic! ¿Qué? Te voy a jugar a una vistosa Baja aquel ritmo, ¿qué? ¿Qué te pasó? No sé, estoy terrible malo Te lo traes ahí miedo ¿Qué? Después de que actualizaron el FIFA como que jodí ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya han habido dos parches El primer parche como que nos cagó Segundo de mi fuente Este parche como que se arregla un poco, pero... Igual sigue medio... ¡Grrrrrr! ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Mira, po! Se caen solos ¿Y que esté perigado? ¡Pero! ¡Se caen solos! Es grato Con el Sancho pasa especialmente, Agustín ¡Mira, mira, mira! Ni siquiera la quitan ¡Uy, salió! No, pero si la solté hace rato No, pero si la solté hace rato No, pero si la solté hace rato ¡Qué buen rebote! ¡Mira, qué milagro la atafo, Johnny! ¡Veis! ¡Uy! ¡Casi va a un tubul! ¡Chau! ¡Mira hasta el manga! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué le agaste? ¡Mira, mira! No sé... No se puede... Ahora es que... Hay que ocupar la táctica... equilibrada, con presión Cholito What? ¿Qué le hago con el Diego? ¿Qué le hago con el Diego? ¿Qué pasao? ¿Llevo? Llevo No, brome todas las callas, eh No, no lo mates Faltaba el cambio ahí Post-Pitch Es más preciso Y lo único bueno que tiene Nooo No, no lo mates No, no lo mates Es Gómez, ponme encima Jajaja Jajaja Vamos a ver otra vez este balón Que metes profundidad para empezar el peligro mirale, que buen chico vamos al partido El cambio siempre viene bien mover las piezas Chacke what? La mejor quitada del mundo No, esta lleno de bugs este juego No, broma Alguien se la dio Alcanzaste Lo único Aaaaah, no podí Que onda el Ibai Ehh becomes Italian Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Yo estoy enfermo Claro, qué fácil Y ahí se está No, están todos reventados En esta circunstancia, ¿qué puedo hacer Mike? Dormir ¡Dormir! por ciento borrón al cuartos cuartos por eso es tan cansado de verano el líder en roja sergi robert sí me siento febrero no sé lo fue yo no hablamos aquí y se emocionó pero aquí no hemos hecho cuando fin la felicidad de arroz o no ¡Oy! ¡Oh! Está loco Está loco Ya, un avalado ¡Brabaja! ¡Oh! Echame un terror le corto Jajaja ¡Oh! ¿Le tuve en esa una de las gatofiguras? ¡Solo veinte minutos le están quedando este partido! Respondiendo sin problemas a cinco Espérame 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Ahora que la tiene puede hacer daño! ¡Que ordena cada batera para cualquiera! ¡Ahora que la tiene puede hacer daño! ¡Y que extraño es tuve! ¡Eeeeh! ¡Mmmmm! ¡Aaaah! ¡CORNERA EL CORAZÓN DEL ARIAD! ¡Un cuerpo! ¡Ohh! ¡Me muero! ¡Ja, ja! Ahí os ponen a vomitar... ¡AY, ALO! 7-0, un momento México- México- Alemania- Brasil y México- Much Kyle ¡¿Qué pasó es que Ozafeğı te robe el equipo? ¡Gah, gah, gah! ¡A media distancia! ¿Qué te puedo decir? ¡Acredite al barroa! ¡Nos podemos volar! ¡Aguas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Colentamolo que no empezamos a gritar, ¿qué pasa?! ¡8 a 0! ¡Good boy now! ¡Good boy now! Loco, no sé por qué tengo tantos chanchos. Ni siquiera he tomado tanta vida. Lo tuve. Y lo tuvo. No pueden creer que China perdió esta oportunidad. ¡Maravillosa la extensión de Targero! No creo que China perdió este juego. No creo que China perdió. Que China perdió la extensión de Targero! No creo que China perdió esta oportunidad. Ya no creo que China perdió la extensión de Targero. Aquí no hay ninguna 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 política. ¿Qué pasa? Gracias.